Ea, jaja, se lia así mami, ey, como es ma, ey A veces pienso que está bien y que está mal Pero yo soy igual a la gente, a veces sigo a camuflaje Escribo un tema y otro tema que murmuro A veces oscuro, aunque me diga negrito, vos no le baje Prendo una Mari y un beat pa' que me relaje A mi familia que me dice que trabaje No quiero eso, estoy buscando algo más Porque doy más, porque no saben que yo soy de alto voltaje Ya vi de todo arriba, abajo de la mesa En la cabeza, par de letras, lo que pesa el equipaje Estoy en esa par de historias y par de gatas Más de 40 que me escriben, están haciendo modelaje Ya de todo lo que no hay, ahora me aleje Pago errores así como pago el peaje No quiero amores, mami, ese es un viaje Estaba pa' lo que saben, yo no compro con chantaje Disfruta la vida ahora, es un vacilón Ando en la mía con los míos, ando tranquilón A la fila de esa, ya tengo un pilón Ando en la mía con los míos, ando tranquilón Grabo en sete otro tema, los shimmy falón Baby, a mí me dice, wow, flopa malón Ando volando por las nubes, subí de escalón Dando una vuelta en la nave, no me aquino Tengo los ojos chinos, chinos a los japón Imposible que me quite, me sigue el balón De hace rato me dijeron que yo tengo el don Y al que esté hablando de más, le damos tapón Voy pa' arriba, me mantengo lleno, tengo tope con lo mío Eso yo, siempre lo supe Estoy pensando en hacer money, pego Flow va a boni, de lo arriba, arriba Después tengo que ocupe Una gata al lado mío, de la envidia me río Ando vuelta, capsuleando adentro un coupe Del hate que no creo, aunque me preocupe Como decía el Diego, que la chupen A veces pienso que está bien y que está mal Pero yo soy igual, la gente es así, voy a camuflaje Escribo un tema y otro tema que murmuro A veces oscuro, aunque me diga, negrito, voy no le baje Prendo una Mari y un beat pa' que me relaje A mi familia que me dice que trabaje No quiero eso, estoy buscando algo más Porque doy más, porque no saben que yo soy de alto voltaje Ya vi de todo arriba, abajo de la mesa En la cabeza, par de letras, lo que pesa el equipaje Estoy en esa, par de historias y par de gatas Más de 40 que me escriben, están haciendo modelaje Ya de todo lo que no era, ahora me aleje Pago errores, así como pago el peaje No quiero amores, mami, ese es un viaje Estaba pa' lo que saben, yo no compro con chantaje Disfruta la vida, ahora es un vacilón Esto es un vacilón, disfruta la vida, ahora es un vacilón Ando en la mía con los míos, ando tranquilón En la fila de esta, ya tengo que ir Tranquilón Es el día así, mami ¡Gracias! 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 ¡Gracias!